A ver un momento, voy a ver... Con 15 minutos es suficiente Sí, igual hay que acercarse un poco más porque aquí no hay distancia Tú acercas... ¿O no? Muy bien, pues entonces hacemos así Me acerco yo No, así estás bien Yo creo que desde aquí lo puedes manejar